Gato alegre como siempre para mi felicidad Porque ya huele a diciembre con su alegre navidad Porque ya huele a diciembre con su alegre navidad Lucecita de colores los balcones lucirán 78 de diciembre para mi felicidad 78 de diciembre muchas velas prenderán Ramón Callejas, Barbarán, esto es tuyo, hasta Colombia Vamos a hacer el pesebre, donde el niño nacerá La familia toda unida, la novena rezará 24 de diciembre todo el mundo cantará Porque ya nace el Mesías y la paz nos traerá 31 de diciembre año viejo que te vas Faltan cinco pa' las doce y más nunca volverás Se aproxima el año nuevo, vamos todos a gozar Porque muy pronto los reyes y las fiestas les pedirán ¡Carnito y los supremos! ¡Carnito y los supremos! ¡Carnito y los supremos! Felices en Navidad, día alegre y noche buena No lloran y otros gozan, enamoro a mi morena Felices en Navidad, día alegre y noche buena No lloran y otros gozan, enamoro a mi morena No lloran y otros gozan, enamoro a mi morena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!